Inventamos y mentimos sobre lo que el otro quiere o lo que el otro dice. Eso daña toda relación y vemos qué pasó, el qué pasó, esa pregunta, qué pasó, por qué me estoy llevando mal en esta relación, qué pasó, por qué no nos entendemos, qué pasó, por qué me grito, qué pasó, por qué me está diciendo esto. Esos son un montón de cosas que es lo que yo pienso. Pero claro, en otro video te mostré la importancia que tiene el descubrir la verdad, descubrir la verdad y trabajar la verdad. Porque son tres factores, son tres factores, la razón, el qué dijo, el buscar la culpa, esos tres factores que nos van a determinar. Por eso yo quiero que veamos este tema de las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? El qué quiso decir. Lo analicemos, te voy a mostrar un par de estrategias que te van a ayudar a que cuando estés en una relación con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tu socio, con tu jefe, vas a empezar a trabajar fundamentalmente con gente que por ahí, un cliente, vas a darte cuenta porque es un desastre que nosotros estemos, cuando no entendemos muy bien lo que pasa, estemos decidiendo que eso, esas intenciones de ellos pueden ser malas. Y déjame que te muestre, parece un poco complicado pero te vas a dar cuenta que no y vamos a trabajar eso. Por ejemplo, me gritaste, ¿no es cierto? Y eso, y eres mis sentimientos. O simplemente trataste de poner énfasis en ese punto, ¿no? ¿Cuál fue la verdad? O, ¿cuál es la intención tuya y cuál es la mía? O, ¿tiraste mis cigarrillos? ¿No? Se trata, estás tratando de siempre controlarme, siempre controlarme. O, ¿estás tratando de ayudarme a que deje de fumar? ¿No? Hay dos cosas, ¿no? Entonces, depende cómo yo lea las intenciones del otro, va a ser mi reacción. Y va a ser tu reacción, ¿o no? Entonces, escuchemos en esto, escuchemos, te voy a ayudar para que tenemos que trabajar en esto. Y esto es, por ahí es simple, ¿no es cierto? Pero, pero hay situaciones que realmente se hacen súper infundadas, que generan desastre. El error que se cometen en el ámbito de las intenciones es simple, pero es profundo. Asumimos, escúchame bien, asumimos que conocemos la intención de lo demás y eso no es así. Y lo vas a ver acá escrito. Asumimos que conocemos la intención, ¿no es cierto?, de los demás y no es así. Yo quiero que eso lo tomes nota. Tomen nota, es clave que entendamos. Porque a veces aún es peor. Seguramente, hay veces que con demasiada frecuencia decidimos que el otro tiene una mala intención para conmigo por el hecho de que no estoy seguro de lo que pasa o lo que pasó, ¿no? Y eso no nos ayuda. La verdad, ¿no es cierto?, de que las intenciones, en realidad, la verdad, la verdad, son invisibles, ¿o no? Cuando viste una intención, son invisibles. Las asumimos a partir del comportamiento de la otra persona. Y yo quiero que esto lo pienses, las estoy asumiendo. Mi inseguridad juega, la inseguridad es lo otro, hay cosas que... Y en otras palabras, al asumirlo estamos diciendo que estoy inventando las. Y por lo general, más frecuente que no, estoy inventando cuando son malas. Y eso es lo que genera que se desconecten las relaciones. Por eso, te invito a que realmente pienses en eso. Pienses, ¿por qué estoy inventando esto? ¿No? ¿Por qué estoy inventando? Porque estoy mintiendo a mí mismo. La historia de estas relaciones, ¿no es cierto?, son mucho más frecuentes de las que yo quisiese. Y yo creo que vos tenés que decir, bueno, basta. Acá, mi visión de estas intenciones tiene que ser clara. Tengo que realmente buscar componentes, qué es lo que realmente pasó, qué es lo que está pasando. Y ahí te pido que utilices empatía. En mi libro, Nunca temas negociar. Ahí te explico cómo hacer preguntas para que empáticamente podamos descubrir esa conversación difícil. Que son complejas, pero se puede descubrir. ¿Cuándo lo va a descubrir? Cuando yo le pregunte al otro. Y cuando trabaje con el otro a entender lo que está pasando. Oh, y esto, esto lo vas a ver. Porque no nos damos cuenta de que el otro está sufriendo. Y lo que estamos pensando siempre es con lo que estoy sufriendo yo. Por eso, cuando vamos a una discusión, cuando estamos en una relación importante, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es clave de esta discusión, de esta relación? Te lo pongo aquí en mi libro, te lo explico. La importancia está en entender al otro. La gente inteligente entiende al otro primero. Busca comprender el problema. Busca comprender a dónde yace la verdad. Porque las intenciones son mixtas. Fíjate acá. Son mixtas. Las intenciones son mixtas. Esto es clave. Es clave que lo sepas. Nadie tiene intenciones totalmente puras. Y eso es debido a que nuestra visión genera esas intenciones de los demás. Es nuestra visión la que lo hace. No son ellos. Acordate. Las intenciones son invisibles. Por eso, yo te explico y yo te enseño cómo, para mejorar tus relaciones con tu jefe, con tu cliente, tenemos que siempre pensar y darnos cuenta. Llamarnos a nosotros mismos y decir, estoy inventando esto. La intención. ¿Cómo yo sé que ellos tienen esa mala intención? Acordate, lo común es que decidamos que si no estamos bien seguros es mala. Acordate lo que te digo. Y fíjate si no. Entonces, esas intenciones y las intenciones de más es tu opinión acerca de la persona. Y cuando esa opinión acerca de la persona se hace en una discusión difícil, en una negociación es una discusión difícil, ¿cierto? Tratar de persuadir a alguien es una discusión difícil. Cuando se lleva ahí, suponemos algo que es infundado. Y ese infundamiento de eso genera un desastre. Por eso, te recomiendo, hace mejores preguntas, prepárate, acá hay 110 preguntas, ¿para qué? Para justamente descubrir que yo estoy cometiendo ese error y estamos en el negocio de nosotros descubrirnos, cómo nosotros podemos mejorar, en vez de tratar de hacer que el otro mejore. Tratar de hacer que el otro mejore es el negocio más pobre, no, 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 no es poco rentable. ¿Por qué? Y porque el mejor negocio es que yo mejorar y el otro se va a asumir si yo mejoro. Eso es un buen negocio. Entonces, empáticamente estudia. Acá en el libro, cuando yo te muestro la empática y la historia persuasiva, lo que tratamos de descubrir es cómo nosotros podemos entender, ¿no?, el dolor que está teniendo la persona. ¿Cómo entiendo el dolor? Lo entiendo en base a la necesidad que tiene y lo entiendo en base al problema que le está surgiendo. Por esa necesidad, ahí va a surgir un dolor. Hay gente que tiene un problema, pero no tiene, ¿no es cierto?, el dolor. Entonces, no lo va a resolver. Entonces, no tiene, no le da mucha atención, no piensa. Entonces, descubrí eso. Muchas veces por ahí el cliente no le interesa si le vas a entregar en tiempo o no, porque en realidad el negocio de él es otro. Tenemos que descubrir cuál es, ¿no?, el problema. ¿Qué es lo que genera dolor? A lo mejor el negocio de él es, él puede, tiene todo el tiempo del mundo, pero el margen es mucho más importante. Entonces, ahí te das cuenta, yo estoy asumiendo cosas y el tema dice, no, me lo pueden entregar el mes que viene. Pero el margen es clave, porque yo coordino con mis clientes, te dice. Entonces, fíjate, no tomemos siempre esas malas intenciones, no inventemos intenciones, estudiemos cómo nosotros podemos desarrollar. Y vos te vas a dar cuenta, en la empática y teoría persuasiva, mi libro, te vas a dar cuenta cómo nosotros podemos ver y entender que si yo voy con buenas preguntas, voy a parecer mucho más inteligente. Y eso es lo que yo quiero que vos parejas. Hacé buenas preguntas durante la negociación. Para eso, prepárate. Esta hoja, esta hoja con las 10 preguntas más importantes está acá abajo. Prepárate en toda discusión difícil. Prepárate, usé esta hoja, son 10 preguntas. Tienes preguntas que te van a dar a entender qué es lo que estás buscando. Vamos a tratar de evitar errores al asumir intenciones que no nos están ayudando. Vamos a tratar esas malas intenciones que yo tengo, las estoy inventando y me doy cuenta. ¿Por qué? Porque la conversación es compleja. Y acá la estamos haciendo mucho más simple. El tema está en no interpretar a los demás. El tema está en prepararme. El tema está en saber que toda conversación, que las conversaciones son lo que, son el centro, el centro de nuestras relaciones. Vamos a tener siempre una verdad. Vamos a tener siempre intenciones como estas. Y vamos a tener siempre alguien que le vamos a o no echar la culpa. ¿O no? Entonces, esas cosas es lo que yo quiero que trabajemos. En otro video te voy a mostrar el tema de la culpa, que también es muy importante. Te voy a invitar a que vayas a estar acá. Suscribite al canal nuestro, al canal de YouTube, para que te ayude a cómo podemos trabajar mejor, cómo podemos coordinar estos pequeños detalles que nos hacen ser mejor ejecutivo, mejor persona, mejor negociador. Vamos ya mismo a ver el video de la verdad. Si no lo has visto el video de la verdad, vamos ya mismo a ver el video de la verdad. Y cómo esta verdad nos ayuda a ser mejores ejecutivos.